Hoy es una jornada nacional, venimos contra el ajuste que el FMI le trajo a Fernández y Fernández se doblegó a ese ajuste. También venimos por un bono de 15.000 pesos para los desocupados y también lo que cobraban el IFE. Venimos también por que salgan los nuevos cupos que nos prometieron el 5 de diciembre y también venimos por la mercadería a los comedores y merenderos, ya que el gobierno dijo que iba a doblegar la cantidad de mercadería. Hasta el día de hoy estamos recibiendo la misma y mal estado y baja calidad y nada de variedad, digamos pura harina y fideos, eso sabemos nutricionalmente que a los niños no los llena, sino los engorda. Entonces venimos por esa jornada de lucha nacional y también venimos por el aumento del salario mínimo ya que la canasta básica está ya en casi 50.000 pesos, o está en 50.000 pesos y el salario mínimo dice que lo va a subir a 21.000 pero en abril. Entonces es como que va la inflación, va despareja con lo que el gobierno dice. Sumado a esto la quita del IFE, el crecimiento de los comedores populares, el desarrollo de una situación que parece que desarrollo social mira para un costado. Sí, la verdad que sí, nosotros tenemos 12 espacios, tenemos 7 merenderos y 5 comedores, a la vez tenemos huertas, ¿por qué? Porque los compañeros es la única solución que tenemos nosotros para darle verduras, ya que la verdura también está muy cara, entonces, y cada vez son más gente, antes iban niños nada más en los comedores y merenderos, ahora no, ahora va padre, madre, abuelo, van todos, digamos. El que tenga trabajo o no tenga trabajo va igual, porque el que tiene trabajo también gana una miseria. ¿Cómo va a ser la marcha de esta jornada? Y la jornada esta es nacional, en toda la República Argentina. Nosotros acá vamos a hacer un recorrido por la San Martín, llegando a la Pellegrini, de ahí a Belgrano, el plazo 9 de julio, y de ahí hacemos el acto. Después del acto, ¿qué van a hacer? Después del acto, bueno, ya nos vamos a ir a la casa y seguimos con el plan de lucha, digamos, la próxima semana, hasta que el gobierno nacional nos dé respuesta, y también el provincial, la próxima semana ya tenemos cosas provinciales, porque Sáenz tampoco está invirtiendo nada en la pandemia, no ayuda a los comedores ni merenderos.